Déjame subir. Si no las puedes ver hoy, pues eventualmente estas grabaciones van a estar disponibles. El tema que nosotros desarrollamos tiene que ver con adición sexual, un tema del que se habla muy poco, de que mucha gente desconoce que existe una condición como la adición sexual, y mucho menos la recuperación de la adición sexual, que es en lo que nosotros enfatizamos. Decimos que nos enfocamos en la solución en vez de en el problema, pero hay que dejar saber cuál es el problema para que la persona que padece de la condición, o los que rodean a esa persona, puedan identificar que tienen un problema con nombre, que se llama adición sexual. No es una poca vergüenza, no es una falta de moral, sino que es una condición como lo es la adición a drogas, el alcoholismo, que es una condición que tiene varias características. Obsesión compulsión, pérdida de control, entre otras. Y la peor, como siempre hemos dicho, es la negación. Cuando decimos que no tenemos ningún problema, que lo podemos resolver por nosotros mismos, pero sabemos que cualquier tipo de adición requiere tratamiento. Antes de continuar, quiero recordar que estos webinars son auspiciados por Sex and Relationship Healing, y son de carácter educativo. No es un webinar de terapia, ni una reunión de 12 pasos. Damos una información basada en literatura y basada en nuestra experiencia como terapeutas. Pueden hacer preguntas, todas las preguntas que tengan las podemos evaluar y contestar las que podamos. Y si no podemos contestar alguna pregunta, pues con mucho gusto para el próximo webinar las podemos traer. Nos pueden contactar por teléfono, por correo electrónico, para que nos dejen sus dudas, sus preguntas. Al final, pues les dejaremos saber nuestra información para que nos puedan contactar con todas sus preguntas. Si tienen alguna pregunta durante el webinar, pueden acceder a la pestaña que está abajo que dice Q&A, que es Question and Answers. Ahí pueden hacer, de manera anónima, pueden escribirnos sus preguntas y nosotros con mucho gusto, pues trataremos de contestarlas. Si utilizan el chat, pues ya aparece el nombre y no es anónimo. Así que si se quiere mantener anónimo, pues es Q&A, y si no hay importancia en eso, pues puede utilizar el chat. Estas grabaciones van a estar en Sex and Relationship Healing, como por cuatro semanas, y luego se sustituyen por nuevas grabaciones. Pero si van a YouTube, pues ahí pueden, bajo Humberto Valenzuela, pueden ver las grabaciones. Y bueno, pues mi nombre es Humberto Valenzuela, soy un terapeuta en adición sexual. Mi terapia es online, que llego a cualquier parte del mundo donde haya acceso al internet y la persona tenga la facilidad para comunicarse. Y por eso es que queremos hacerle un llamado a la comunidad hispana, a que hay pocos terapeutas hispanos. Así que pues, por eso es que decidimos lanzar nuestra terapia online para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles que quieran la ayuda. Porque esto es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Y ahora, pues, les dejo para que se presente al moderador alterno. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Joel Ventura. Yo soy consejero profesional licenciado y estoy certificado en tratamiento de adición sexual. Como dice Humberto, nuestra pasión es tratar de llevar un mensaje de fe, fortaleza y esperanza a los hombres y mujeres y adolescentes que puedan estar luchando con esta terrible enfermedad que es la adición sexual. Pero no se limitan estos seminarios a la persona que sufre con adicción sexual, sino también que los familiares también necesitan aprender, necesitan sanar unas heridas. Así que nosotros traemos información para los familiares. Y más allá de eso, también queremos que los profesionales de la conducta también se conecten a estos seminarios y puedan verlo para que puedan aprender a por lo menos darle unos primeros auxilios a las personas que llegan a su oficina y que puedan entender que esto no es un mito, que es algo real, que se reconoce por muchos profesionales psiquiatras y se han hecho muchísimos estudios sobre este tema de la adicción sexual que destruye la vida de las personas y como hemos dicho en otras ocasiones, puede llevar a hospital, cárcel o muerte y no necesariamente en ese mismo orden. Así que invite a otras personas a que puedan ver estos seminarios, hagan sus preguntas y estamos en la mejor disposición de poder ayudarles. Y como dice Humberto, estamos haciendo, continuando hablando de un listado de consecuencias y una de las razones principales es por la negación. La negación nos impide poder recuperarnos o se nos hace difícil si estamos en negación y no reconocemos que tenemos un problema, no vamos a poder buscar ayuda. No vamos a ir a donde nadie a decirle tengo un problema. Y por eso es que el inventario nos ayuda a poder reconocer, a poder rendirnos y darnos cuenta completamente de que necesitamos ayuda si queremos mejorar. Humberto. Definitivamente Joel, ahorita mencioné varias características, obsesión, compulsión, pérdida de control y hay otra característica que es la que vamos a hablar hoy, que son las consecuencias negativas. Toda adicción, por menos mala que parezca, tiene consecuencias negativas. Y eso es una manera de poder diagnosticar una adicción. Si una persona que ingiere alcohol no tiene ninguna consecuencia negativa, pues lo más seguro es que puede tomar alcohol sin problema ninguno. No le afecta en su familia, no le afecta en su trabajo, no le afecta en su salud, no le afecta en su finanza. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Esa persona puede consumir alcohol y así por el estilo. El jugador, pues si no le causa problemas, pues puede seguir apostando y jugando. El que trabaja, pues si no le causa problemas con el entorno que le rodea, pues no hay problema. En el aspecto sexual, nosotros hacemos claros que no estamos en contra de la sexualidad. Al contrario, pretendemos llevar, ayudar a las personas a que disfruten de una sexualidad placentera, sin culpa, sin miedo y sin vergüenza. Y esa es la diferencia de la adicción sexual a una sexualidad saludable. La adicción sexual, bueno, pues tiene consecuencias, entre ellas, la vergüenza. La vergüenza que, como dijo Joel ahorita, pues no le permite a la persona hablar del tema abiertamente. Lo oculta. Inclusive, la pareja no sabe muchas veces lo que está ocurriendo con un adicto al sexo. Bueno, en una pareja donde uno de los dos es adicto a drogas, por lo regular la pareja lo sabe. Porque es evidente. En una pareja donde uno de los dos es alcohólico, por lo regular la pareja lo sabe. Porque es evidente. Pero en la adicción sexual, se disfraza de tal manera que muchas veces la pareja se viene a enterar después que esa persona lleva mucho tiempo actuando sexualmente de manera adictiva. Y entonces, bueno, pues una de las causas que ocasiona el que no se sepa, el que no se hable, es la vergüenza. La sexualidad saludable es difícil de hablar. Porque todavía la palabra sexo, para mucha gente, es como un tabú. Es una palabra de la cual se habla bajito y que los nenes no escuchen. Y se hace difícil hablar porque nos enseñaron de que la sexualidad, pues de eso no se habla. En las escuelas no se enseña. En las casas muchas veces los padres no se atreven cómo abordar el tema con los hijos. Pero si es sexualidad adictiva, pues menos todavía. O sea, eso es el extra tabú, el ultra tabú, de lo cual no se habla. Por eso es que nosotros estamos abriendo este foro para comenzar una conversación y poder hablar el tema abiertamente, sacarlo a la luz. Decimos que los secretos, cuando se sacan a la luz, pierden poder. Los secretos en la oscuridad echan raíces. Se sacan a la luz, pierden poder. Y ya es hora de que nuestra comunidad hispana, que hay tan pocos terapeutas especializados, podamos llevar este mensaje de que hay que hablar este tema, porque ahora mismo estamos teniendo una generación que se han criado con una computadora en su bolsillo y una computadora que está llena de pornografía gratis 24-7. Y nuestros hijos se meten a su habitación y nos sentimos muy contentos porque no está en la calle, que la calle está peligrosa, está entretenido, pero lo que no sabemos es que detrás de esa puerta nuestros niños pueden estar viendo pornografía y desarrollando una adicción a la pornografía, que es lo que estamos viendo en nuestras consultas cada día, personas con unos problemas severos como consecuencia de la adicción a la pornografía. Así es. Y Humberto, como tú dices, esta generación, los mileniales, nacieron con el celular en la mano, nacieron con una tablet, y como este domingo estuve dando una charla sobre cómo hablarle a nuestros hijos sobre sexo saludablemente, cómo prepararlos para cuando sean expuestos a la pornografía, porque es una triste realidad. Muchas veces uno está haciendo una búsqueda en internet que no tiene que ver con sexo, pero aparece una página, una foto, un video de algo que tiene que ver con sexo. Y esos somos nosotros los adultos, nuestros hijos no están exentos a eso. Y una de las cosas que sucede, como tú hablas del tabú, es que muchas veces nosotros como padres pensamos, no, yo no le voy a hablar de sexo porque mi hijo no está pensando en eso. Mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no está viendo pornografía. Mi hija no, ella no está teniendo relaciones sexuales. Y miren qué curioso, lo contrario es lo que ellos piensan. Esta generación, mientras nosotros pensamos que ellos no lo hacen, ellos piensan, todos mis amigos y mis amigas lo están haciendo. Esto es normal. Ver pornografía es normal, tener relaciones sexuales es normal. Y estoy hablando de adolescentes y de niños y niñas. Grabarse, grabarse videos desnudos o semidesnudos. Lamentablemente estamos viendo cada vez más casos de niños, de niñas, que están haciendo este tipo de conductas que todavía no son apropiadas porque son unos niños. Y definitivamente la pornografía, para un niño, el cerebro no está preparado. Es lo mismo que las drogas, igual que el alcohol. Un niño que experimenta con alcohol o con drogas, aumenta sus probabilidades de que consuma en exceso cuando sea adulto. Y lo mismo sucede con la pornografía. Y por eso es que necesitamos hablar del tema, romper el tabú y entender y salir de la negación, salir de la negación de que, mi hijo no, de que mejor no le hablo porque si le hablo le despierto la curiosidad. Es todo lo contrario. Tenemos que hablarlo para que vean que es algo normal, que es algo natural y poder nosotros enseñarles cómo pueden protegerse, qué cosas están bien, qué cosas no están bien, o qué cosas no son adecuadas para su edad. Porque si nosotros no lo hacemos, lo van a aprender de Google y de la computadora o de algún otro amiguito o de, a lo mejor hasta, de un adulto malintencionado. Joel, te quería comentar que hace como dos semanas unas personas conocidas mías fueron a un hospital psiquiátrico llevando un caso para hospitalización y vieron esta niña que llegó con sus padres que había cometido intentos suicidas. Y bueno, pues, una niña y todo el mundo se quedó muy sorprendido porque se veía una persona sin ningún problema mayor con unos padres muy diligentes y, bueno, una familia estable. Y de alguna manera, pues, estas personas que yo conozco, pues, hablaron con los padres de la niña y ellos, de manera voluntaria, le explicaron que estaban allí porque la niña había practicado sexting, que es cuando se toman fotos con poca ropa o desnudos y se las envían a los noviecitos pensando que eso va a estar guardado, que eso es confidencial, que el único que lo va a tener es el noviecito. Pues, aparentemente, no sé si fue que algo pasó, que esas fotos se publicaron y se vieron por toda la escuela de la niña. Y la niña cayó en una crisis, no es para menos, y de la crisis intentó suicidarse. Por eso es que estamos hablando de un problema real. Esto no es un problema imaginario, ni que va a pasar algún día, ni que lo leímos en un libro. Esto está ocurriendo hoy. Hoy, el riesgo es enorme y los niños, obviamente, no tienen la capacidad de manejar una situación como esta. Un adulto, para un adulto sería difícil. Imagínate, para un niño que hizo algo quizás de manera inocente, sin saber las consecuencias. Por eso es que estamos enfatizando tanto y este es el tercer webinar que le dedicamos al tema de las consecuencias. porque toda adicción tiene consecuencias. Y aquí estamos hablando específicamente de las consecuencias de la adicción sexual. Esto no es tan simple como meter la cabeza como el avestruz en la tierra. Y ya no las veo. Como no las veo, no hay consecuencias. Las consecuencias van a estar. Ya hemos hablado de consecuencias físicas. Hemos hablado de consecuencias emocionales. Hemos hablado de consecuencias espirituales, que las pueden ver en los webinars pasados. Y hoy vamos a entrar en consecuencias relacionadas a la familia. La primera consecuencia sería que arriesgar perder a la pareja. Como mencioné ahorita, la adicción sexual es una de las manifestaciones de la enfermedad de la adicción en donde la pareja probablemente es la última en enterarse de que la otra parte está envuelta en una adicción sexual. Porque es un tipo de adicción que no es fácil de identificar. Distinto al consumo de drogas o al consumo de alcohol, que físicamente la persona se ve que está bajo los efectos de alguna sustancia, pues el adicto al sexo puede ponerse una máscara, puede aparentar que no hay ningún problema. Y bueno, pues parte de la adicción pues es la mentira, la doble vida. Y la persona aprende a actuar como si nada estuviera pasando. Pero llega el momento en que a las personas que tienen la adicción a la pornografía les está ocurriendo algo que es un nuevo fenómeno que están teniendo difusión eréctil con la pareja. Personas que ven imágenes pornográficas, que se masturban viendo imágenes pornográficas, que pueden estar horas en una masturbación, que pueden tener una erección muy bien, que pueden tener un orgasmo muy bien, pero cuando llega la hora de estar con la pareja, el estímulo no es el mismo. Entonces, o no logran la erección, o no logran mantener la erección, o no logran el orgasmo. Pues entonces ya eso es un problema que la pareja empieza a sentir que hay un cambio de lo que comenzó en un principio de esa relación a como está ahora. Se ha ido deteriorando la relación sexual entre la pareja. Y no hay explicación. Porque la persona que, el hombre, en este caso el hombre, que si tiene una adicción, probablemente no se lo va a confesar a la esposa. Va a poner excusas. Que está cansado, que tiene mucho estrés, que los problemas, que la finanza, etcétera, etcétera. Y eso puede convencer a la pareja, a la esposa o a la pareja mujer por un tiempo. Pero llega el momento en que la pareja mujer dice, bueno, pero llevamos meses o años que no puede funcionar sexualmente. Tiene que haber algo. Y esa pareja muchas veces, pues entonces se decepciona. Y hace unos meses atrás, o un tiempo atrás, un abogado de acá de la localidad le dijo a una persona que se estaba viendo conmigo en la terapia, que estaba en proceso de divorcio, que el abogado le confesó que más de la mitad de los casos de divorcio que estaba atendiendo eran relacionados a la adicción a la pornografía del esposo. O sea, que ya las mujeres van allí después de haber descubierto la adicción del esposo, de que el esposo ha tratado por su cuenta de dejar la pornografía para poder entonces concentrarse en su pareja y no ha podido porque lo ha tratado por su cuenta y sabemos que por su cuenta cualquier adicción es bien difícil poderla dejar, poderla romper y esa pareja se ha divorciado por la adicción a la pornografía. Quiere decir que el riesgo de perder la pareja o perder la pareja a causa de la adicción sexual es una consecuencia que también se está viendo hoy. No es que va a venir en un futuro, no es que ocurrió en un pasado, no es que lo leímos en un libro, es que eso se está dando hoy. Sí, y Humberto, si pensamos en eso en detalle, es traumático. Una persona que su cónyuge cada vez que intentan tener relaciones sexuales no puede tener una erección, lo primero que va a pensar es que hay que hay de malo conmigo, que qué sucedió conmigo que no le gustó y la autoestima se ve afectada, es algo definitivamente traumático y por eso nosotros hacemos énfasis en que esto es una enfermedad que no solamente afecta a la persona con la compulsión sexual, esto afecta a toda la familia y toda la familia necesita un proceso de recuperación para poder sanar las heridas y para poder aprender a muchas cosas que son parte de ese proceso. Ahora, hablando de lo que mencionaba, lo que es la difusión eréctil inducida por el uso de pornografía, lo curioso de este fenómeno es que unos urológos empezaron a explorar porque encontraron que físicamente no había, no le estaba funcionando la Viagra o el Cialis y que no encontraban que físicamente hubiera alguna alguna difusión orgánica y entonces empezaron a descartar y empezaron a preguntar ¿estás usando drogas? ¿estás bebiendo alcohol? ¿qué estás haciendo en exceso? y estas personas con difusión eréctil inducida por la pornografía empezaron a decir bueno, lo único que yo hago en exceso es que veo mucha pornografía y estos urológos muy brillantes le dijeron pues déjala por un tiempo a ver si está relacionada para ir descartando y una vez las personas empezaron a dejar el uso por un tiempo suficiente aproximadamente 90 días desapareció el problema de difusión eréctil así que y como dice Humberto todas estas cosas son cosas que nosotros estamos viendo en la terapia que están sucediendo es como cada vez que yo voy a dar un taller y yo hablo de todas estas cosas y presento los datos de cómo niños y niñas de 4 años de edad ya están siendo expuestos a pornografía y todo esto parece una película de terror que yo mismo hasta me da miedo de que la gente piense ah pero esta persona está exagerando pero en cada charla donde yo voy siempre hay testimonios que validan y confirman lo que yo estoy diciendo siempre hay alguien que dice mira sí lamentablemente mi hijo tiene tantos añitos y fue expuesto y todas estas cosas son reales y por eso es que traemos estos seminarios porque sabemos que hay una necesidad bien grande y sabemos que hay una solución porque yo creo que eso es lo más importante de todo esto hay una solución podemos recuperarnos las personas por ejemplo que sufren de disfunción erectil por inducida por la pornografía tiene remedio las personas que su matrimonio se está viendo afectado si buscan ayuda hay remedio para esto Humberto sí y en adición a la vergüenza que va a sufrir la pareja con la disfunción erectil porque entiende que no es suficientemente atractiva también el adicto pasa otra vergüenza porque cuando quiere entonces tener una relación con su pareja con su pareja mujer no puede tenerla y eso es devastador porque entonces se crea un problema ahí psicológico de que el hombre que se supone que tenga una erección con su pareja pues no la puede tener así que son dos personas afectadas que el problema es la adicción sexual específicamente la adicción a la pornografía y como tú dijiste y como descubrieron esos urólogos si se detiene el mirar pornografía si se detiene la masturbación mirando pornografía el cerebro tiene la capacidad de realambrarse y de otra vez volver a estimularse con su pareja sin la necesidad de imágenes esa es una de las metas y eso es una de las cosas que trabajamos en la terapia para ayudar a las personas que tienen este problema a que puedan reiniciar una vida sexual de pareja placentera bueno otro de vamos a tratar de acelerar porque se nos han quedado muchos temas sin cubrir aumento en problemas maritales o de la relación que va con esto poner en riesgo el bienestar de la familia esto ya pues cuando la persona tiene ciertas conductas sexuales riesgosas pues también la familia sufre riesgo perder el respeto de la familia o de la pareja por supuesto pues cuando se descubre la adicción sexual de uno de los dos pues entonces pues ya se lacera la confianza y se tiende entonces pues a faltarle respeto y esto va afectando la relación aumento en problemas con los hijos porque el adicto como cualquier adicto tiende a aislarse tiende a dedicarle demasiado tiempo a su adicción y entonces se corta la comunicación con los hijos y más hoy día que los hijos están aislados de por sí con el teléfono al frente pues si el padre está igual pues entonces prácticamente entre padres e hijos no existe una conexión adelante Humberto quería añadir otra aumenta las probabilidades de que sus hijos desarrollen adicción a la pornografía algo que me enteré en una de las charlas en una escuela en un colegio me invitaron a dar una charla a adolescentes porque habían encontrado a varios adolescentes con pornografía en sus tabletas y celulares y curiosamente uno de ellos cuando lo confrontan de dónde consiguió la pornografía quién lo expuso curiosamente su papá lo estaba confrontando y el hijo le dice papi es que todo lo que tú ves en tu celular por la nube aparece en mi celular así que quien lo expuso sin querer queriendo fue su padre y esa es otra de las cosas que también son cosas que parecen como como de películas de terror o parecen irreales pero son cosas que sí se están dando bueno como hemos dicho varias veces a raíz del internet del internet para acá todo ha cambiado tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad para crear unos sensores nuevos que no existían antes y que los niños de ahora los están captando y el peligro está ahí y tampoco estamos en contra de la tecnología la tecnología es buenísima ahora mismo estamos llevando una información muy valiosa a través de la tecnología y por la tecnología podemos aprender y podemos hacer muchísimas actividades pero pues siempre hay lo positivo y lo negativo entonces tenemos que saber lo positivo pero tenemos que saber lo negativo también para poder entonces pues tratar de evitarlo otra consecuencia es alejarse de la familia de origen y otras consecuencias de familia o pareja o sea que muchos de los problemas que ocurren en los hogares de la familia alrededor del mundo porque esto no es un problema regional esto no es un problema de un ni de la comunidad hispana ni de Estados Unidos ni ni de ningún sitio en particular esto es un problema mundial si estamos hablando de cambio climático como un problema que tenemos que atender también tenemos que atender la adicción a la pornografía y al sexo como un problema mundial de hecho leí hace un tiempo atrás unas estadísticas que en Japón por ejemplo el contra el matrimonio ha descendido a unos niveles preocupantes que prácticamente los jóvenes no buscan pareja y la y la natalidad está bajando que que temen que se convierte en una crisis porque entonces la población va a comenzar a disminuir y va a afectar toda la la infraestructura o sea mira si es un problema grande que puede llevar porque estamos hablando de de disfunción eréctil cuando ya estás dentro de una relación pero si un joven entiende que no tiene que no tiene funcionalidad en una pareja y que si la tiene en la pornografía bueno pues lo más fácil sería decir bueno pues yo no me voy a a parear yo no voy a buscar pareja porque mi satisfacción sexual yo la tengo a través de la pornografía sin salir de mi casa si mira Humberto dos cositas hablando de lo de la disfunción eréctil queremos aclarar que el fenómeno se ha dado en jóvenes menores de 30 años estamos hablando que por eso es que es un fenómeno porque jóvenes de 18 19 20 y pico de años teniendo disfunción eréctil y el otro caso es hablando de lo de Japón parte de cuando se ha estudiado un poco sobre este fenómeno de que ya no se están casando ya no están teniendo pareja y todo eso en Japón una de las respuestas que he dado a muchos de ellos es que es muy complicado todo esto de una relación sexual para ellos lo están encontrando tan complicado porque ellos decían pero más fácil es ver pornografía y masturbarme en mi casa y no tengo que preocuparme por cómo me voy a vestir qué voy a decir si cometo un error todas esas cosas así que para que ustedes vean cómo todo esto es un problema de intimidad porque como hemos dicho en otras ocasiones la adicción más que un problema de abstinencia es un problema de intimidad un trastorno de intimidad adelante Humberto sí bueno vamos a pasar a consecuencias relacionadas a carrera profesional o educativa hace un tiempo atrás un padre me llamó preocupado porque su hijo un estudiante universitario prometedor que había logrado entrar a una de las mejores universidades de Estados Unidos estaba prácticamente a punto de ser expulsado de la universidad sus notas habían bajado drásticamente y descubrieron que el muchacho la persona estaba adicto a la pornografía se amanecía por las noches y al otro día no iba a clases no estaba haciendo los trabajos estaba sacando pésimas notas en los exámenes y estaba a punto de perder su carrera universitaria y eso no es un caso aislado eso se está dando a través del mundo entero y no se está dando a nivel de universidad se está dando a nivel de de escuela secundaria y hasta de escuela intermedia niños que no duermen por las noches y al otro día están dormidos que no pueden atender a la clase no se pueden concentrar en lo que están diciendo y comienzan a fallar en las clases no quieren ir a la escuela y hay que entonces investigar a ver porque si le preguntas a ese joven te va a decir que no pasa nada te va a decir que la escuela es aburrida te va a decir que está cansado te va a decir muchas cosas pero muy pocas personas hablan la raíz exponen la raíz del problema en ocasiones lo hacen pero es muy poco bueno entre las consecuencias está disminución en productividad del trabajo se dice que las pérdidas son billonarias de personas o que llegan al trabajo como hemos dicho sin dormir que no pueden hacer una buena labor al otro día o personas que en el mismo trabajo están viendo pornografía y no están cumpliendo con el trabajo asignado o sea que es una pérdida de ingresos es una pérdida para esa compañía y muchas veces esas personas pues pueden perder el trabajo esto va como dijimos con la baja del nivel de desempeño pérdida de respeto de los compañeros del trabajo muchas veces en las adicciones parte de la negación es que nadie se entera de que esto yo lo estoy haciendo y nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo pero hay maneras hay maneras de y muchas veces aunque no aunque no sea evidente como dijimos ahorita pero deja rastros y hay señales de que algo está pasando de que esa persona está muy misteriosa esta persona pues tiene una conducta extraña de que tiene unos patrones establecidos no quiere que lo interrumpan se encierra no sale por horas y como que ya entonces empieza los comentarios y ya esa persona pierde respeto en su trabajo pérdida de oportunidades en el trabajo o en carrera universitaria por supuesto la persona que está envuelta en una adicción a la pornografía pierde el interés en lo demás pierde energía pierde deseos de progreso y hace lo mínimo porque toda la energía se le va en su ver pornografía y obviamente pues la masturbación por lo tanto esa persona pierde oportunidades mientras otros están aprovechando y dando la milla extra el que es adicto a la pornografía pues está atrás está haciendo lo mínimo baja las notas en la escuela pérdida de oportunidades educativas cuántas personas porque la adicción no discrimina puede haber una persona muy competente con un potencial enorme de ganarse una beca pero por la adicción a la pornografía las notas no son suficientemente buenas y perdió la beca o sea que hay unas consecuencias terribles hay personas que tienen negocio pero por la adicción a la pornografía o a otras conductas sexuales abandonan el negocio y cada día ese negocio pues va va perdiendo dinero y y esa persona no le puede dedicar el tiempo y la energía suficiente y eventualmente termina perdiendo ese negocio hay personas que están forzadas a cambiar de carrera profesional como consecuencia directa de sus adicciones personas que las han que han hecho algún acto ilegal y han perdido sus licencias y eso los 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 obliga a cambiar de profesión no trabajan a su nivel de capacidad los despiden del trabajo y otras consecuencias profesionales o educativas o sea que que no es tan sencillo cuando se habla de adicción a la pornografía pues cualquiera puede pensar bueno pues no es tan malo porque lo malo es la adicción a droga o lo malo es el alcoholismo o lo malo es pues quizás el adicto que está buscando en la calle la adicción a la pornografía pues como eso es en la privacidad pues quizás no es tan malo bueno pero aquí estamos viendo una serie de consecuencias que están ligadas mayormente a la adicción a la pornografía así que pues tenemos que tomar en cuenta como dijimos que ninguna adicción es buena y todas tienen consecuencias negativas sí y mira hay muchos casos donde los estudiantes no se pueden concentrar se encierran en su cuarto con las mejores intenciones de estudiar para un examen hacer un proyecto de la escuela de la universidad pero a la vez que abren el libro empiezan a intentar leer y la mente se les va y las ganas bien fuertes de ver pornografía son tales que terminan viendo pornografía y lo menos que hacen es estudiar ahora ¿por qué nosotros hacemos el énfasis de que hace falta ir a profesionales especializados en estos temas? porque ¿qué es lo primero que ya sean médicos o psicólogos consejeros que atienden estos casos piensan aquellos que no están capacitados en esta área ah pues eso es trastorno de déficit de atención con hiperactividad pero si no exploran y como tú mencionaste Humberto el joven posiblemente no lo va a decir porque o no lo identifica o por la vergüenza la vergüenza va a ser algo que ¿cómo yo voy a hablar de esto? que van a pensar de mí que soy un enfermito y todas esas cosas no les permite a la persona a divulgar todos los síntomas y obviamente el diagnóstico y el tratamiento no va a ser el más adecuado y por eso y volvemos entonces a ver cómo la negación está en todo este proceso ya sea por vergüenza ya sea porque no lo reconozco pero hasta que no nos sentamos y hacemos un listado de todas estas consecuencias y cómo no podemos parar a pesar de las consecuencias porque las personas que están en el trabajo muchas de ellas que están viendo pornografía en la computadora de su trabajo o en el celular que le paga su patrono muchas de ellas saben que pueden ser despedidas y no solamente que sean despedidas sino de todo lo que eso implica que todo el mundo se entere la vergüenza así que cuando una persona ve todo esto que no puede parar a pesar de las consecuencias es que debe reconocer que necesita ayuda y necesita ayuda no para ser juzgado no es para que sea confrontado los señales necesita ayuda de unas personas que puedan proveerle un proceso de compasión de un proceso de confidencialidad donde se maneje de una forma adecuada donde pueda sanar porque el cerebro para que pueda sanar necesita sentirse seguro Humberto Sí Joel nosotros queremos ayudar a que esa persona pueda cambiar su vida la vida de un adicto tiene que tiene que ser un cambio drástico porque esto no es tan sencillo esto no es tan sencillo como que la persona diga no lo voy a hacer más porque eso lo puede decir todos los días pero lo vuelve a hacer porque ya es más fuerte que la persona la persona ha perdido el control y no lo va a recuperar nosotros a través de nuestro tratamiento y nuestras terapias podemos ayudarle a esa persona a detener su comportamiento un día a la vez con ciertos ejercicios que nosotros tenemos por escrito y con ciertas con las terapias que nosotros le ofrecemos que han probado ser efectivas así que hay esperanza para que la persona que tiene un problema como este se pueda recuperar y pueda transformar su vida que es lo que manda aquí bueno otras consecuencias son pérdida de amistades el adicto por lo regular se aísla toda su atención y su enfoque está en su adicción y ya las amistades no le interesan ya no le motivan para nada ya deja de contestar el teléfono y se empieza a aislar y con el tiempo no tiene amistades pérdida de interés en pasatiempos o actividades pierde el interés en todo su único interés es tener el tiempo para estar solo para ponerse sentarse frente a su computadora a ver lo que lo que le estimula si la esposa o los hijos le dicen vamos a salir vamos para tal sitio no váyanse ustedes yo me quedo porque tengo trabajo que hacer o tengo lo que sea estoy cansado y siempre quiere estar solo o sola porque esto afecta a hombres y a mujeres pocos o ningún amigo que no participen o que que no participen del comportamiento sexual el que es adicto por ejemplo para tenerlo más claro el que le gusta consumir alcohol el que es alcohólico busca otros alcohólicos porque hablan el mismo idioma porque se se comparten se entienden bueno pues el que es adicto al sexo por lo regular tiene amistades que también son adictas al sexo el que busca diferentes parejas sexuales pues tiene amistades que también están en esa misma búsqueda para intercambiar información para poderse hablar lo que no se atreverían a hablarle a la pareja o a cualquier otra persona problemas financieros esto es un clásico o sea la persona que está adicta o no puede trabajar bien o no trabaja o perdió el trabajo o perdió el negocio o tiene unos ingresos mínimos porque le tiene que dedicar demasiado tiempo a su adicción actividades ilegales esto pues ya es otra otra línea que se cruza por ejemplo la adicción a la pornografía es progresiva escala y la persona tiene que buscar más otros estímulos para lograr el mismo efecto y fácilmente puede caer en lo que hemos leído en los periódicos tantas veces lo que es la pornografía infantil y bueno pues hay maneras de que las autoridades puedan rastrear este tipo de acceso y le tocan a la puerta y arrestan a la persona también la prostitución es ilegal buscar trabajadores sexuales pues también puede haber un arresto por eso y diferentes otras conductas que pueden caer dentro de problemas legales demandas también el adicto al sexo por diversas consecuencias de su adicción sexual puede estar sujeto a demandas puede ir a prisión si se le encuentra causa por algún caso ilegal robar o malversar fondos para financiar el comportamiento esto se ha visto también en muchas ocasiones que la persona si es a la pornografía quizás no es el caso porque la pornografía está bastante accesible para bien o para mal gratis pero personas que tienen una adicción a buscar trabajadores sexuales u otro tipo de conducta que envuelve dinero pues esa persona llega al punto en que necesita dinero como el adicto a la sustancia que necesita comprarse su droga y si no lo tiene comienza a cogerlo de otra manera y eso es robo y también entonces puede comenzar un comportamiento que puede tener graves consecuencias entonces para ir cerrando el tema de las consecuencias hay unas pérdidas y hay que recalcar en esta palabra la adicción en términos generales lo que dejan son pérdidas y cuando nos vamos a lo que es la recuperación en la solución todos son ganancias por eso es que decimos que cuando la persona comienza a recuperarse a dejar atrás su comportamiento adictivo comienza a ganar desde el primer día muchas cosas pero vamos a hablar de las pérdidas para que las personas puedan entender de qué se trata esto pérdida de energía una de las de las consecuencias que mayormente se expresan en los adictos que vemos en la terapia es que están drenados una frase que se utiliza en los 12 pasos es que están cansados de estar cansados noches sin dormir horas y horas y horas interminables buscando la satisfacción masturbaciones maratónicas y una serie de cosas que la persona se drena el hecho nada más de que la persona no quiera volver a actuar en su adicción pero a la misma vez se ve obligado a actuar y después tiene que recuperarse porque el adicto al sexo cuando termina su actuación tiene como se diría en los alcohólicos un handover está con una vergüenza terrible está drenado de energía y tiene que recuperarse y eso toma tiempo para luego volver otra vez con el mismo patrón y entonces es lo que se convierte en un ciclo adictivo y pierde también la esperanza pierden la esperanza y hasta las ganas de vivir por eso es que esto es algo que necesita ser atendido por un profesional de la conducta porque más del 70% en un estudio de los adictos al sexo dijeron que han tenido ideas o han intentado quitarse la vida han tenido ideas suicidas ¿por qué? por las pérdidas que tú estás hablando Humberto exacto bueno a la pérdida de energía se le suma pérdida de tiempo la persona adicta tiene que dedicarle tiempo a su adicción porque se lo pide el sistema hay un hay un anuncio de un alcohol que dice el cuerpo te la pide de una cerveza en particular bueno pues eso ocurre con todas las adicciones el cuerpo te pide el sistema el cerebro te pide esa droga el sexo como droga porque por los químicos en el cerebro pérdida de tiempo pérdida de ánimo la persona poco a poco va perdiendo el ánimo y cada vez pues está como que más retraído más triste más apagado no tiene entusiasmo ya lo que antes le llamaba la atención ya no le llama la atención está estrésico está down se siente triste una persona que pues que no hay vida ahí en ese en ese cuerpo pérdida de recursos como dijimos ahorita o deja de ganar dinero o pierde dinero pero todos son pérdidas pérdida de integridad cuando hablamos de integridad que es una palabra que puede sonar muy muy compleja integridad es que si la persona empieza a mentir para tapar su conducta adictiva pues se empieza a poner máscaras y es una cosa aquí y otra cosa allá y otra cosa acá y dice una cosa aquí y dice otra cosa acá y entonces pues no es una una sola persona o sea son distintas historias para distintas personas al jefe le dice algo que no es a la pareja le dice otra cosa y a los a las amistades que saben lo que está pasando le dice le dice otra cosa y la realidad es otra por lo tanto no hay integridad que eso se logra con la recuperación pérdida de dignidad la persona misma se va hundiendo en todas estas mentiras en todo este secreto en todo este engaño y la persona no se siente digna de de que nadie lo ame no se siente digna ni de recuperarse piensa que ya esto es lo que le tocó vivir y esto es lo que tiene que seguir por el resto de su vida aguantando como pueda y finalmente como dijo Joel ahorita la pérdida de esperanza que es fatal porque ahí viene la depresión vienen los síntomas y ideas o intentos suicidas y la persona cae en un hoyo por lo tanto si lo vamos a poner en términos de recuperación como consecuencias positivas de la recuperación la persona gana energía nos encanta ver cuando la persona comienza un proceso de recuperación que al poco tiempo se ve diferente la persona se ve como que tiene una energía que antes no estaba ahí como que empieza a volver a sentir deseos de hacer cosas deseos de estudiar deseos de trabajar deseos de envolverse en distintas actividades la persona empieza a ganar tiempo ahora le sobra el tiempo ahora lo que nos dice es que a veces se aburre porque tiene tanto tiempo disponible pero nosotros le vamos a buscar qué hacer no se preocupen que tenemos una sugerencia para tener la persona ocupada la mayor parte del tiempo y eso es parte de nuestro tratamiento la persona recupera el ánimo ya no está esa persona triste ahí sino que ya la persona quiere envolverse a hacer ejercicio a matricularse en distintas cosas a tener pasatiempo y a distintas actividades la persona comienza a tener recursos ya puede trabajar ya puede ganarse más de lo que se estaba ganando ya no invierte dinero en lo que era la adicción ahora le empieza a sobrar el dinero que eso es fantástico o sea ya cuando la persona pues empieza a recuperar su economía su finanza pues eso es formidable la persona empieza a sentirse con integridad ya es una sola historia ya no hay secretos ya con su pareja puede ser totalmente honesto ya lo mismo la misma historia para en su trabajo la misma historia en su hogar la misma historia en su círculo social ya no son tres personas o cuatro ya es una y eso es maravilloso porque es una persona íntegra una sola historia la persona gana dignidad ya se siente digno digno de recuperarse digno de progresar digno de ser amado digno de ser una persona valiosa en su comunidad y por supuesto la persona gana esperanza dicen que lo último que se pierde es la esperanza pues cuando escuchamos las personas en el tratamiento decir tengo esperanza de no volver atrás tengo esperanza de continuar progresando de continuar esta libertad que me da estar sin actuar en la sexualidad adictiva eso eso es maravilloso así que ese es el mensaje que le queremos llevar a toda persona o familiar de un adicto que sepan que hay esperanza que no hay por qué estar en este desespero que nos pueden llamar nos pueden escribir con sus dudas sus preguntas ahí están nuestros teléfonos en el caso mío mi correo electrónico Humberto a picayainstitute.com y el teléfono 787-984-1230 y la página por internet picayainstitute.com ahí le explicamos todo lo que podemos hacer y nos pueden hacer las llamadas y nos pueden escribir así que pues yo por mi parte me despido hasta la próxima semana les voy a dejar a Joel para que haga lo propio Sí a mí también por favor contáctenos escríbanos a nuestro correo electrónico háganos preguntas háganos sugerencias de otros temas que les interesan y y rieguenlos rieguen la voz compartígale a otras personas que estamos aquí para poder seguir llevando este mensaje de fe fortalece y esperanza tanto para la persona que sufre la compulsión sexual como para los familiares como para los hijos y para los profesionales que también necesitan conocer más de estos temas muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima hasta la próxima muchas bendiciones y que que todo salga bien para ustedes y para los seres queridos hasta luego chau chau Gracias.